Usan tres ruedas, son para una sola persona y además funcionan con electricidad. Son los denominados moto-autos que fueron creados para las ciudades que tienen alta congestión vehicular. Según las autoridades, funcionarían en Chile y no descartan que lleguen próximamente a nuestro país. Algunos dicen que son los autos del futuro, otros que el planeta los necesita ahora por ser eléctricos. Son los moto-autos de tres ruedas, unipersonales y amigables con el medio ambiente, ideales para ciudades de alta congestión vehicular. Genial, sobre todo para acá. Para sacar la congestión que está en Santiago, de dos maneras. De ancho son solamente 90 centímetros. Excelente, lo estaciona en cualquier lado. No me sigue para trabajar. Para trabajar no es decir, es decir. Pero es eléctrico. Es eléctrico, además. Sí, me parece que sería bueno para descongestionar porque en verdad, tanto auto hoy en día. Ideales para espacios pequeños, de ancho 90 centímetros, dos metros de largo y con una velocidad máxima aproximada de 60 kilómetros por hora. Ya ha circulado por las calles de Tokio y Suiza. Este es el modelo Toyota iRoad. Es especial porque tiene tres ruedas, una en la parte trasera y dos en la parte delantera del automóvil. Por lo tanto, le da al conductor la oportunidad de hacer un ángulo muy estrecho con el automóvil. Esto es muy útil en la ciudad y este sistema también estabiliza el automóvil. Este modelo en particular cuenta con tecnología de inclinación activa, la cual calcula el ángulo del vehículo al girar, de manera que este pequeño no pierda el equilibrio y caiga al virar. Tiene las cualidades de una bicicleta. Es fácil hacer giros pequeños y rápidos y no ocupa mucho espacio al estacionar. Por otro lado, tiene la comodidad de un automóvil normal, donde puede conducirlo bajo la lluvia y sin casco. Aquellos sin habilidades para conducir pueden conducirlo con estabilidad. Sin duda que en la capital sería de mucha ayuda. ¿Pero es posible que este modelo pueda circular algún día? Absolutamente. En la medida que cumplan los estándares de seguridad y los estándares técnicos, que lo más probable es que un fabricante serio como Toyota los cumple, evidentemente puede circular. Genera menos emisiones, por lo tanto estaríamos hablando de menores niveles de contaminación, menor consumo de combustible. Recordemos además que como el dólar está subiendo, el combustible se hace cada vez más caro. Por lo tanto es un ahorro para las personas. Pero también usan menos espacio vial, por lo tanto si hubiesen más de estos autos tendríamos menores niveles de congestión. Entre 8 y 10 millones de pesos costaría este pequeño y particular vehículo. En un par de años quizás usted ya lo vea circulando por las calles de nuestro país.